tomé aceite de oliva con limón y los resultados han sido sorprendentes sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a que se suscriba al canal y comparta este vídeo este es un vídeo con una valiosa información así que acomódese vamos a tomarnos unos segundos para hablarle un poquitito acerca del aceite de oliva con limón lo importante que es tomarlo tomar aceite de oliva con limón a diario aporta beneficios para la salud el aceite de oliva tiene ácidos grasos saludables y antioxidantes por otro lado el limón lleno de vitamina c también es un potente antioxidantes la combinación del aceite de oliva con limón se convierte en un remedio saludables ayuda a limpiar la sangre disminuyendo el colesterol que está dentro de la sangre que esos son uno de los mayores problemas que tenemos en el hígado también el aceite de oliva es principalmente fuente de grasas monoinsaturada así que la grasa del aceite de oliva en lo absoluto no hace daño esta grasa son muy beneficiosas para regular el sistema cardiovascular así si usted tiene algún problema cardiovascular se lo va a resolver con el aceite de oliva por otro lado este esto lo llaman y lo conocen muchísima gente de todo idioma como el oro molido aporta aporta antioxidantes como los polifenoles y los ligananos por otros lados el limón aporta alta cantidad de vitamina c también aporta calcio fósforo y fibra esta combinación favorece para desentoxicar el hígado también el aceite de oliva ligado con el jugo de limón ayuda a reducir los niveles de colesterol en el hígado que ustedes saben que el hígado se a veces está lleno de grasa se pone como un poco negro y necesitamos el hígado que funcione bien para nuestro cuerpo le voy a hacer esta receta de inmediato es fácil de hacer y no hay nada difícil y todo lo podemos hacer porque tanto el aceite de oliva como el limón son saludables primeramente lo que vamos a hacer una cucharada de aceite de oliva o un poquito menos de una cucharada asegúrese que sea un aceite extra virgen o virgen extra como diga que no sea un aceite cualquiera por ahí o que porque yo hay también aceite de oliva que son para freír la vamos a poner la cuchara como tres cuartos realmente el aceite de oliva tiene un sabor bien rico yo le voy a decir otra manera otra forma de cómo tomarlo si usted no lo soporta tomado así en este caso tenemos limón verde tenemos limón amarillo para este remedio yo escojo el amarillo aquí tenemos vamos a hacer lo mismo la misma cantidad de jugo de limón como tres cuartos de cuchara más o menos ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a mover y lo vamos a hacer como como si fuera un aderezo lo vamos a mover como como ustedes pueden ver ello liga bien el jugo de limón con el aceite de oliva es una mezcla perfecta esto va a ser un valor más o menos una cucharada de sal de sopa una y un poquito más eso es lo suficiente no me hagan este remedio para guardarlo debe hacer lo que sea bien que sea fresco tomarlo al instante como lo van a tomar simplemente eso lo van a hacer en la mañana antes de desayunarse por lo medio por lo menos media hora antes de desayuno ustedes se lo toman para sea cual sea el problema esto es un excelente remedio lo voy a decir también para el estreñimiento este remedio sirve también funciona para los riñones funciona para muchos órganos pero yo este este vídeo quise hacerlo porque varias personas varios seguidores míos me han pedido que le hiciera un remedio para el hígado graso para él y que tienen algunas enfermedades del hígado recuerde que cuando usted tiene una enfermedad debe constantemente visitar su doctor nunca dejar la medicina que su doctor de receta por hacer una receta en la casa siempre asegúrese y pregúntale a su médico los remedios caseros para mí son óptimos son buenos pero también debemos saber usarlo esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre y no olviden suscribirse al canal no olviden compartir este vídeo adiós